Aquí comienza Posenoff, un espacio para hablar de cine. Hola que tal amigos de Posenoff, yo soy Augusto Ramírez, en compañía de Natalí Santa y con la producción de Mauricio Cardona Jiménez, quiero darle la bienvenida a un nuevo capítulo. En Posenoff, un protagonista. Hola Natalí, ¿cómo vas? Hola Augusto, muy bien. Hoy estamos en Posenoff muy bien acompañados Augusto, entonces yo quiero que tú los presentes. Bueno, hace algunos años me di cuenta que en Manizales teníamos un director de cine, pensé que solo había uno. Y por cosas del destino lo entrevisté, hablamos, me contó sobre sus proyectos, se fue del país, volvió y entonces lo invité para que viniera a contarnos cómo va su vida en el mundo cinematográfico. Él es Juan Diego Escobar, que viene acompañado de Ana María Cardona, la actriz de su película. Juan Diego, bienvenido a los micrófonos de Posenoff. Muchas gracias por invitarme. Ana María, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Juan Diego, la primera pregunta, ¿de dónde sale la afición por el cine? Y sobre todo aquí en Manizales, donde no hay escuelas de cine. Bueno, pues yo creería que la afición por el cine, para mí, nace de la afición por un poco las cosas recónditas. Yo, o underground por decirlo así, yo siempre me interesé, digamos, por la música underground, por decirlo de una manera. Cuando yo estaba en el colegio, todos querían que no sé qué, que ser médicos, abogados, no sé qué, no sé cuántas. Y yo lo único que había hecho era ver y ver y ver películas todo el día. Entonces, pues, la silla y que uno iba a llegar allá en un país y que uno iba a hacer una película muy fácil. Cuando realmente yo llegué allá, me encontré con que obviamente era mucho más complicado de lo que era, que el invierno me dio muy duro. La cosa es que me devolví más o menos después de un año y estudié en la Javeriana, me gradué de la Javeriana. Y ahora estoy haciendo una maestría en Finas Artes en San Francisco. Bueno, Ana María, ¿cómo nace ese amor por el cine? Esto más o menos fue una coincidencia porque empezaba a ser como un corto. Yo no soy actriz, nunca he sido actriz, ese es como el primer, digamos, papel que hago. Pero estudio Humanidades y siempre he estado muy relacionada con las artes. Me encanta la literatura, todo lo que tiene que ver con la estética, la poesía y la filosofía. Y cuando vi el guión que había empezado a ser un corto de Juan Diego y él me pidió como, bueno, que actuara, me pareció demasiado bonito. Él tiene como un sentido estético muy alto y como una pasión por la poesía, es un poeta. Entonces, entonces dije como, sí, obviamente, me ha dado muy duro porque expresarse a través de otro personaje es muy complicado y llegar al punto en el que el director le gusta lo que uno hace es muy complicado, pero bueno, lo hemos hecho como paso a paso. Creo que he ido mejorando mucho y cada vez como que siento muchísimo más el personaje. ¿Hace cuánto trabajas con Juan Diego? Uy, dos años. Yo creo que más o menos hace dos años estamos haciendo todo el proyecto. Esto ha sido muy despacio, lo hemos grabado en diferentes partes del mundo, entonces ha sido como todo muy paulatino. Sí, así, por lo menos dos años. Bueno, pero entonces entremos en materia. Eso es. Cuéntenos de qué se trata Share With Me Your Brightest Colors. Bueno, Share With Me Your Brightest Colors que traduce más o menos así como comparte conmigo tus colores más brillantes. Más que todo a mí me interesa no el cine de entretenimiento, sino me interesa una idea que propongo que es el cine terapéutico, un cine poético, una poesía visual y sonora que pretende sanar heridas a través de cuestionamientos profundos sobre la vida, el dejar ir, el amor, la nostalgia, la muerte. Esta película se trata de una chica que lo tiene todo en su vida y de un momento a otro lo pierde, pierde a su papá que la abandona, que es un cowboy, un vaquero, y ella queda encargada de su hermano, menor de edad, cuando ella es muy joven, pero un día este hermano desaparece y se desvanece como en las montañas de un momento a otro y esta chica entonces empieza un recorrido a través de, pues como un peregrinaje para reencontrarse consigo misma y su objetivo, digamos, es hablar con Dios, por lo que ella entra en un voto de silencio y ella entonces empieza todo el peregrinaje por distintas partes del mundo y descubre que realmente el ser no solamente es una dualidad, sino que dentro de nosotros existen muchísimos colores. ¿Tú hablas entonces del cine terapéutico? ¿De qué se trata el cine terapéutico? Yo nunca lo había escuchado y en varias entrevistas se lo he escuchado nombrar, pero ¿de qué se trata? Como digo, es un cine profundo, un cine que cuestiona al ser, no es una película o no es una modalidad de cine porque esto yo lo utilicé en mi película anterior también, es un cine que lo que hace es abrir la mente o ayuda a abrir la mente y al hombre a cuestionarse, no es un cine que yo diría voy a ver con mi novia, no porque lo que yo propongo más que todo es un cine que sea muy de cada quien, que uno vaya solo, es un cine que yo diría que uno puede inclusive dedicarse a oír porque también es una poesía. Muchas veces yo cuando edito, cuando hago, lo que yo hago es cerrar los ojos y ver y oír hacia dónde me llevan las palabras y viceversa. Otras veces lo que hago es bajarle todo el sonido y ver las imágenes y hasta dónde me llegan las cosas para que entonces cuando los veamos juntos podamos como cuestionar todo. A mí lo que me interesa es cuestionar al hombre sobre muchas preguntas filosóficas pero todo a partir de poesía. Bueno, yo le quiero preguntar a Ana María, es por el otro lado, ¿cómo ha sido la terapia de actuar en una película terapéutica? Ha sido muy difícil porque la protagonista tiene como muchos episodios con los que tal vez uno llega a identificarse un poco entonces me acuerdo que a veces Juan Diego me pregunta, ¿estás bien? ¿estás bien? Y yo sí, pero entonces uno logra como conectarse tanto con el personaje que uno también en un punto hace catarsis como de muchas cosas que ha vivido, de muchas cosas que ha pasado. Entonces ha sido también una bonita experiencia en ese sentido porque he logrado como hacer la misma catarsis que hace el personaje y como el mismo peregrinaje que hace el personaje y como la misma, irme en la misma búsqueda que tiene el personaje porque yo también soy como una persona muy conflictiva en la espiritualidad, que no soy religiosa, pero tiende a ser espiritual entonces es como la misma búsqueda que tiene el personaje, como que me cogí yo y me puse la maleta entonces ha sido difícil porque uno se choca porque es fuerte, pero a la vez es completamente catártico. La espiritualidad, interrumpo acá, la espiritualidad es muy importante dentro de la película porque lo que yo hago básicamente es cuestionar a Dios y al diablo, es una mujer que realmente conoció según ella a Dios a partir de una experiencia que tuvo cuando niña a partir de un reloj lo conoció, pero ella está abierta a encontrarse consigo misma así sea a través del diablo. Ah bueno, y otra cosa es que yo soy muy miedosa, muy miedosa, tuve como muchos traumas y de repente verme, me acuerdo de una de las escenas que fue en la finca, en una finca que queda en el páramo y era con alrededor de unas velas y estaba todo oscuro, yo estaba en el centro y Juan Nico estaba muy lejos en la casa grabando y yo decía, es como enfrentarte a ti también y yo lloraba y lloraba y lloraba, pero no lloraba por el personaje, yo estaba llorando y tenía como mucho miedo de lo que estaba pasando pero entonces después como que uno logra cruzar también eso entonces ha sido chévere. Ese tipo de cosas entonces también la van a sentir las personas que la van a ver Esperamos, esperamos que logren sentir todo lo que me ha causado el personaje esperamos que lo logre transmitir bien, esa es la idea. ¿Dónde se ha grabado esta película? ¿Qué locaciones han tenido? Esta película se ha grabado acá en Manizales, en el Páramo empezamos y vamos a terminar en el Páramo también en enero hemos grabado en Milán, en Italia, en Francia, en Berkeley, en California en San Francisco, en California y Sausalito en California también, básicamente. ¿Qué tal si escuchamos un pedacito de esta película en el trailer? Burying yourself alive before your death is the beginning of all things nature and grace I lived hoping I would never become a memory In life things are built up by duality Me and my mind My mind And you I still wonder If God lives within me So does the devil I share their colors Their Lullabies All I know All I know All I know is that my name Shouldn't be Amber But Tracy All I do is trace my own Fragments Even I am made out of two You And me But you've crossed me out And I I means redemption And I'll remember tonight Because it will be the path To an always Bueno, acabamos de escuchar Un pedacito del trailer De la película de Juan Diego Escobar Yo quiero hacerle una pregunta La última vez que hablamos Usted era enfermo por el cine de terror ¿No encontró terapia en el cine de terror O es otro tipo de terapia? Realmente yo Me crié Crecí Viendo terror Y realmente es el cine Que más conozco Pero no es el cine Que me interesa hacer Todavía me gusta mucho Lo disfruto mucho Pero como a mí me gusta tanto La poesía Y me interesa tanto La espiritualidad Lo que yo busco es Tener una voz auténtica O propia Dentro del género Pero a mí me encanta el terror Me encanta el cine de terror Me parece Un sentimiento Único Uno no No siente miedo Muy frecuentemente Aunque Obviamente Lo que más me gusta Precisamente Es que uno se va Adaptando a ese tipo De películas Y uno ya no siente Nada Y uno se vuelve Invulnerable Prácticamente Juan Diego Entonces Digamos que ha superado Sus miedos Pero cuál fue El reto Como que más Se impuso Al hacer esta película Bueno Al hacer esta película Lo que más Me pareció a mí Complicado Fue cuando dijimos Listo Vamos a volver De esta película Un corto Que no costaba nada Hacer toda una Una Etapa de crowdfunding Y ver que Podíamos recoger La plata Y que se podía Hacer esta película Realidad Por decirlo así Fue enfrentarme A lo que era Más chiquito Volverlo un poco Más grande Bueno Y cómo le fue Con esa recogida De plata Yo lo vi haciendo Campañas Que la gente Se involucrara En el proyecto Es fácil Hacer cine De esa manera Es muy complicado Debo decir Es una cosa Es un trabajo De 24 horas Prácticamente Nosotros estábamos Ana María También manejaba Redes Junto a mí Estábamos todo el día Por Twitter Por Facebook Prácticamente Que lo que nosotros Hacíamos Era spam Muchas veces Para así poder Que la gente Nos oyera Y cuando ya teníamos Como todo Como este Este tipo Que es lo que quiere Ya veían el proyecto Y muchos se interesaban Y donaban plata La mayoría Obviamente De gente Que lo hizo Eran de otras partes Del mundo Y eso me gustó A mí inclusive más Porque obviamente La película Uno es en inglés Y dos Yo creo que Es más universal La película Lo que yo hago Es precisamente Y por eso Es grabada en inglés O en distintas partes Del mundo ¿Por qué Ana María Es la persona Como indicada Para el papel De la película Para este papel? Bueno Pues por dos razones Una pues Era mi novia Y yo quería Hacer un cortometraje Porque hace mucho No hacía un cortometraje Y le dije Pues Y escribí como un papel Con muchos elementos Que ella tenía Como ser humano Y después Y después cuando Cuando lo hicimos Más complejo Pues tomé Muchos más elementos De ella Junto con otras cosas Que yo quería explorar Entonces básicamente También No solamente Es una película Para sanar Al espectador Sino que también Yo sano Haciéndola Y espero que también El personaje principal Sani Al igual que los otros Personajes de la película Que son otros Tres personajes Secundarios Que son Un irlandés Y dos americanos Bueno Sabemos que la película Todavía está en proceso De grabación Pero usted Que piensa O que pretende Hacer con la película Después La piensa distribuir Donde la va a mostrar Como la va a exhibir Nosotros tenemos Ya en este momento Ya tenemos editados El 90% de la película O sea Ya está prácticamente montada Ya solo nos faltan En minutos La película dura Una hora y 45 Y nos faltan 25 minutos Por grabar La idea Con esto Es Mostrarla Mandarla Obviamente A concursar Acá A varios Otros festivales Grandes De cine La película Es muy bonita Creo Profundamente En ello Todavía también Nos falta Obviamente Componer Toda la música Que allá En San Francisco Es donde está El músico Que es de China Allá estamos Entonces Dándole a eso Es el siguiente paso Y es distribuirla No va a ser Distribuida gratuitamente Digamos por internet O este tipo de cosas Sino que la idea Es encontrarle Distribución Y encontrar Y poder llegar A cines alternativos En todas partes Del mundo Cines pequeños Porque no es una película Y mi meta Jamás será Llenar salas Y jamás será Juan ya metiéndonos Como en el En el campo De las comparaciones Que digamos Acá Solemos hacerlo ¿Cuál es la diferencia Entre el cine Digamos que se hace En Estados Unidos Y el que se hace En Colombia? Bueno pues Empezando por Por el presupuesto Pero las temáticas Aunque Obviamente Me está gustando Mucho más Las temáticas Que se están abordando Últimamente Ya no Tanto narcotráfico Sino que ya estamos Tomando una voz Mucho más Pacífico Por decirlo así Creo que Que la voz En este momento De Colombia Es como 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 el Retratar Que es el pacífico O digamos Lo que hizo Ciro Con 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 El abrazo De la serpiente Y con todas las películas Que él ha hecho Me parece que es El cineasta Que tiene una voz Más Por decirlo así Más colombiana O más autóctona Creo yo Que 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 no debemos Hablar siempre De narcotráfico Y de todas estas cosas Colombia tiene unas cosas Muy lindas Unas problemáticas sociales También Que no simplemente Son el narcotráfico Y que esto es lo que consume Pero obviamente Yo entiendo Que el Que el cine nacional Lo que es O lo que estaba haciendo Es una extensión De la televisión Precisamente Yo también había Trabajo en televisión Y Y me mamé De la banalidad De la televisión Y Y Y Y Espero Jamás Tener que volver A hacer Un contenido Tan banal Cuando Colombia Está realmente Tan Por decirlo así Tan cagada Y pidiendo Tanta ayuda De De las artes Y las artes Tiene que ser una catarsis Para la sociedad Y no Sumergirnos en ella Entonces digamos Por eso Me gustó tanto Todas las películas Que ha hecho Ciro Guerra Por Como digo Una voz tan propia Y algo Y explorar algo Tan lindo Como Así no sea Que lo diga Muy claramente Como temas Como la ayahuasca Y todo este tema Del yajé Y todo eso Que también me llama Mucho la atención Bueno ahorita Antes de entrar A la cabina Tomándonos el tinto Hablábamos sobre El estudiar Cine ¿Cuál es su teoría Sobre eso? Bueno yo creo que Estudiar cine Es importante En una primera instancia Es decir Uno necesita Que le digan Listo pues esto El cine se tiene que cortar Que entonces Un plano Otro plano Que estos pueden pegar Estos no pueden pegar Estos tal cosa Más o menos Como que le ayuden a uno Pero yo creería Que más de un año De ese estudio Es insuficiente Las carreras de cine Son Yo creo Que Creo lo siguiente Una carrera cuesta Demasiada plata Cuando una película También cuesta Demasiada plata Es decir ¿Por qué no usar La plata que se da En la universidad Si uno quiere ser cineasta En emplearla Haciendo una película Porque cuando uno Termina una universidad A nosotros No nos No nos Evalúan por cartón Para nosotros Realmente un cartón No vale nada No vale nada En este mundo del cine Tampoco No se valúa Realmente por un reel O una película O un cortometraje O lo que sea Que pueda conseguir Distribución O que pueda llegar A tal cosa Entonces yo creo Realmente que estudiar cine No es algo Que se deba estudiar En exceso Por así decirlo Yo estudio cine Para abrir campo En Estados Unidos Y como es tan complicado Poder trabajar allá Obviamente Entonces eso Me fui Me aventuré Para poder Conocer gente Y poder Hacer un cine De Una calidad mayor ¿Cómo reciben A un colombiano En Estados Unidos? Eso siempre es Como complicado Siempre Es como la sensación De que De que se cierran Un poquito Y todo el cuento Porque nos ven Como provincia Nos ven Como selva Nos ven como selva No, realmente A mí no me ha pasado eso No he sentido jamás Como O sea, obviamente Con el gobierno Sí O sea, las oportunidades Son nulas Y uno como estudiante Extranjero No puede trabajar Mil cosas Mil limitaciones Así Pero con la gente No Con la gente Completamente No Y además Porque En San Francisco Prácticamente Que no hay Americanos O sea, yo Estoy en una universidad Rodeada de europeos Y asiáticos Y ese es el mundo En el que yo me muevo Allá Entonces, no Realmente no Y realmente Es que yo no parezco Colombiano Entonces, no Realmente no ¿Qué necesita Una persona Para hacer una película? Además, pues De plata Digámoslo así Mucha plata ¿Qué se necesita? Esa era mi primera respuesta ¿Qué se necesita? Se necesita Tiempo Dedicación Se necesita También Ser una persona Activa Ser una persona Que de pronto Se relaciona bien Con otras personas Para poder Obtener Digamos En bajos precios O prácticamente Gratuitamente Intercambio De cosas De bienes O de trabajo Pero sobre todo Lo más importante Yo creo Que se O sea ¿Qué se necesita? Para hacer una película Se necesita esto Pero para hacer una buena Película o algo Yo lo que creo Es que se necesita Tener una voz Una voz Dentro del cine O dentro del mundo De las artes Es lo más complicado Para todos los artistas Hacer una obra de arte En teoría Yo digo que es fácil Es Si es fácil Pero generar Un sentimiento En un espectador Es complicado Y creo yo Que eso es una búsqueda Eterna O que Toma muchos años Para poder generar Una voz propia Dentro de las artes ¿Cómo le fue con la anterior Película de la que hablamos? ¿Duraba 20 minutos? ¿25? La película dura 40 minutos Se llama Live Life Dearest Realmente a mí me fue muy bien Con la película Fue una película que se hizo También en coproducción Con otros países Con España y Estados Unidos En particular Y con Inglaterra Con Reino Unido Es una película que también evalúa Básicamente al ser en tres aspectos En el tiempo En la esperanza Y en la distancia Por decirlo así Es una película que se distribuyó Que viajó por muchos festivales De cine independiente Y empezó siendo un cortometraje De ocho minutos Y en un festival Lo vieron unas personas Que se vieron interesadas en él Para volverlo un poco más extenso Y así fue que nació Live Life Dearest Que viajó por festivales En Suecia En Francia En Italia En Rusia En Estados Unidos En Chile Básicamente Bueno Juan Ya terminando el programa Bueno Usted es un aficionado al cine de terror Entonces recomiéndeles A las personas de Ozenov Una película de terror Bueno Pues si es una película A mí me gusta mucho El cine italiano El terror italiano El guiallo Se llama Me gusta mucho Suspiria De Darío Argento Esa le recomendaría Si no han visto esto De Y moderna Tal vez Una que me vi hace poco Que es de un griego Que se llama Behind the Black Rainbow Es excelente Y Quiero destacar algo Una película Venezolana Increíble Súper independiente De terror Que vi el año pasado Que se llama La Casa del Fin de los Tiempos Brutal Brutal el guión Brutal Y algo De uno de sus directores favoritos De Alejandro Jodorowsky Sin duda Alguna Es mi director Favorito Junto con Terrence Malick La película O sea Es mi película favorita De todos los tiempos Que es El Topo Más recomendada No puede estar Estoy esperando La próxima Poesía Sin Fin Bueno entonces ¿Qué les parece Si escuchamos el tráiler De El Topo Y ya regresamos Be prepared To live the most Wonderful experience Of your life Alejandro Jodorowsky's Film classic El Topo El Topo El Topo Is not a western It goes far beyond Any western El Topo Is not a religious film It contains all religions It is a mystic film El Topo Is bloody It is tender It is sexual Bueno acabamos de escuchar El tráiler De El Topo Y así empezamos A cerrar nuestro programa Hoy con dos grandes invitados Ana María Cardona Y Juan Diego Escobar Muchas gracias por visitarnos Muchas gracias a ustedes Gracias a ustedes Bueno hasta aquí Vos en off Pero antes Ana María ¿Por qué no se deben perder Esta película Y recuérdanos el nombre? Porque está hecho Con mucho esfuerzo Porque estéticamente Tiene una gran calidad Poéticamente Es hermosa Y porque yo creo que Alguien que de verdad Se siente a verla Puede Puede lograr Puede llegar a algo Puede hacer una reflexión De su vida Puede Emprenderse en un peregrinaje También Y creo que De eso se trata el arte Que mueva muchas cosas por dentro Bueno ya lo escucharon Entonces hasta aquí Voz en off Yo soy Nathalie Santa Giraldo De la compañía de Augusto Ramírez López Y con la producción De Mauricio Cardona Jiménez Nos despedimos Recuerden que nos pueden encontrar En Facebook Como Voz en off O en Radio Manizales Nos vemos el próximo sábado Chao Aquí termina Voz en off Un espacio Para hablar de cine Chau Chau ¡Gracias!